Otro amigo nos preguntaba qué tiene que tener la agenda del empresario hoy. Entonces, vamos a decirlo. Vamos a decir qué tiene que tener la agenda del empresario. Me siento así como súper arriesgada con esto, pero... Vamos a decir, qué tiene que tener mi agenda, y qué creo que tiene que tener la agenda de todos hoy. Horas de sueño, de calidad. Horas de alimentación, de calidad. Horas de ocio creativo, aunque sea muy pequeño y muy reducido el espacio. Horas de ocio creativo. Y cuando digo ocio creativo es la vieja práctica italiana de la dulzura de no hacer nada, will do el chofer niente. Pero es un no hacer nada que retroalimente. O sea, puede ser cocinar, o puede ser literalmente no hacer nada y mirar al horizonte. Pero es un no hacer nada que nos eleva, no nos draga. No es un estar aturdidos o entretenidos para no pensar. Es un no hacer nada que nos eleva. El arte, la espiritualidad tienen eso. La cocina, para algunos. Luego, en el espacio. No en la agenda. En el espacio que le corresponde al trabajar y al producir, tiene que dar unos espacios para pensar. Entonces no puede ser todo reunión. Reunión, 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 reunión. No existe. Es maravilloso conversar. Vivo de eso. Pero no se puede tardar reunión todo el tiempo. Porque además, en general, las reuniones son muy ineficientes. Otra decisión que yo tomaría con mi agenda es sacarle el 25% del tiempo a todas las reuniones. Las reuniones siempre fueron de una hora y media, ahora la salía de una hora y cuarto. Así, pero sin consultar, sin pensármelo, sin nada. Si fueran de una hora, la salía de 45 minutos. Si fueran de 45 minutos, la salía de media hora. Tiene que tener el tiempo para ir al psicólogo. También. La agenda. Hablando de reconocernos a nosotros mismos. Estar bien descansados. Estar bien alimentados. Tener algo de ocio creativo. Lo que Kobe llamaba afilar la sierra. Tener unos espacios, unos boundaries, unos límites. ¿Cuál es el espacio de trabajo? Cuando yo hago bien eso, la vida me va fantástica. Y cuando yo hago mal eso, y frecuentemente lo hago mal, la vida me empieza a parecer sin sentido absurdo. Entonces, súper fundamental. Creo que tienes que tener unos espacios dentro del espacio de trabajo, unos espacios de pensar, la jugada. Tienes que tener un espacio para ir al psicólogo, como parte del trabajo. Para conocernos emocionalmente, para entender mejor, tener una mejor comprensión de lo que nos pasa. Y por lo tanto, ser compasivos con nosotros mismos y poder ser compasivos con otros. Es decir, tensionar productivamente a nosotros mismos y a otros con compasión. Creo que se pueden hacer las dos cosas. Y creo que también hay que tener un mapa, y ya dirá el amigo Álvaro si le contestamos o no, pero creo que hay que tener un mapa de conversaciones claves. ¿Cuáles son las personas claves? Y esto viene al ladito de los objetivos y resultados claves, y al ladito de los procesos claves. ¿Cuáles son las conversaciones claves que hay que estar en loop? Es decir, en rulo. No hay que cansarse de tenerlo. Porque conversamos la semana pasada, no significa que no tengamos que conversar esto, y no significa que no tengamos que conversar la que viene. Esto del directorio mensual, esta lógica paquidérmica, digo que tenemos todo, un cerro uno una vez, al mes a conversar de no sé qué. Probablemente no, menos tiempo y más seguimiento en corto, porque creo que también hay que desacralizar el mito de las grandes conversaciones. Es conversar en corto, es micro conversar e ir como más canvas, ¿no? Es como conversando con cada conversación. Tomamos decisiones y vamos como moviendo, experimentando y monitoreando, experimentando y monitoreando, experimentando y monitoreando, eso nos da más cercanía con el volante, que la decisión trimestral.